Pongan atención, les voy a platicar algo que a cualquiera le puede pasar Y esta va para Camilo El hombre manda en la casa, él es el del pantalón Al hombre que lo domina, le llaman el mandilón Te voy a decirles, ¿quién puede ser mandilón? No voy a mencionarles casos que conozco yo Al que le pegan si toman, al que no dejan salir A charlar con los amigos porque al niño va a dormir Oye mandilón, préstame atención, sal ya de tu casa y ven al reventón Dile a tu mujer que no puede ser, tú eres el que manda, te ha de obedecer Esos son los mandilones, muy fácil de distinguir Si te encuentras entre ellos, nada tienes que decir No se pongan colorado si algunos están aquí Para que esa cumbia gusto no los voy a descubrir Al que lo dejan sin quinto, te quitan todito el sueldo Al que te pega la vieja si lo mira de coqueto Oye mandilón, préstame atención, sal ya de tu casa y ven al reventón Dile a tu mujer que no puede ser, tú eres el que manda, te ha de obedecer Esos son los mandilones, muy fácil de distinguir Que cuentas entre ellos, nada tienes que decir No se pongan colorado si algunos están aquí Para que esa cumbia gusto no los voy a descubrir Al que lo dejan sin quinto, le quitan todito el sueldo Al que le pega la vieja si lo mira de coqueto Oye mandilón, préstame atención, sal ya de tu casa y ven al reventón Dile a tu mujer que no puede ser, tú eres el que manda, te ha de obedecer Mira, mira, se llevan al mandilón Yo me voy, me llevan Nos vemos